hola hola a todos chicos bienvenidos un día más a Enki Gaming TV, petición de juegos de pc de youtube y a Gaming TV Free con el compañero Xavi y bueno estamos de nuevo en la campaña dual al Britney World, él con Marroque y yo con Polonia que estamos ahora mismo estamos por fin prosperando y yéndonos bien por fin, los ingleses nos están dando un pequeño chance y bueno ahí va la cosa presentate compañero. Muy buenas a todos aquí estamos a ver si podemos avanzar un trim más de la historia porque es lo que decías tú, si no nos dan descanso poco podemos hacer. Es que nos han dado para el pelo en primer momento, tanto barba, tanto barba para mí que esto es el buggeo que tenga, pero nosotros somos unos machotes, seguimos jugando aunque esté buggeada la partida. Bueno y estamos aguantando eh. Y estamos aguantando al tipo, y estamos aguantando al tipo ahí, así que no sé lo que hay. Nadie podría decir que no aguantamos el tipo aquí. Ya te digo. A ver, ay el fusil también me interesaría. La metladeadora Garlin. La metladeadora Garlin no es muy, yo no era muy efectivo sinceramente, pero bueno si quieres investigarla. Para investigarla. Hombre si no para poder. Hombre investigar tienes que investigarlo todo exactamente, pero que me refiero yo como comunidad, me refiero comunidades y comunidades así militar no la veo mucho tampoco a la metladeadora Garlin, no sé pero bueno. A mi me gusta más la artillería. Sí, a ti, a otra cosa. A Oguse y todo eso. Pero bueno, ahora, hombre no me está nada mal. Primero voy a tener los fusileros, que es lo que más me gusta. Bueno, paso turno. Y a ver qué tal el congreso. Vamos a ver qué puedo producir aquí. Bueno, a ver. Esto te va para... Varsovia. Y esta va a ir justamente para Bluecraft. Bluecraft. Me voy a comprar un diccionario de polaco, que lo sepas. Dicionario de polaco. De polaco, chaval. Vale. Dios mío, no podría ser más difícil, eh. A ver, sí. Aquí la fábrica de armas también. Vale, pues por mí ya lo tengo todo listo. Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Paso turno. Vale. Para esperar. Bueno, en tres turnos ya tengo también para poner la otra fábrica de armas. Vamos a ver. Los ingleses son los últimos a mover, eh. Bueno, ya tengo aquí a nuestro querido amigo Tom Cruise. ¿Quién? El samurai inglés. Sí. En serio, sigo sin entender. Samuráis ingleses no lo entiendo. ¿Cómo tienen esa unidad? Vale. Ya sé por qué la tienen. En realidad es... Bueno, la tienen porque se la pusieron en general para todos, pero en realidad no debería ser así. Samuráis solo debería ser exactamente japonés. No sé por qué la tienen otra. No, no la tienen para todos. ¿Tú puedes hacer samuráis? Hostia, es cierto, es verdad. Y no puede ser samuráis, ¿no? Y por qué a los ingleses sí pueden hacer samuráis. Ah, pero es por alguna maravilla. Es por alguna maravilla que les permite hacer una samuráis. ¿Sabes lo que te digo? Ah, puede ser. Claro, yo tengo samuráis. Estaba pensando en otra cosa. No, no, no. Porque los ingleses samuráis que yo sepa no tienen. Eso fue porque hicieron una maravilla que les dio eso. Una maravilla que hicieron que les dio... Les había la posibilidad de hacer samuráis o algo. Creo que es eso, ¿no? No, puede ser. No, yo pensaba que a lo mejor era una unidad que le haya dado alguna ciudad-estado. No, porque las ciudades-estados son las que tienen solas normales. La de Piquero y todo eso. Que yo sepa. Vale, vale. Que yo sepa. Pues entonces debe ser una maravilla. Yo que sé. Si no estoy... Bueno, no sé. O sea, dentro de poco veremos infantería hecha por los bárbaros. Si, no. O sea, que... O sea, no sé. A ver. Ve aquí, 11, 10, 9, 53 turnos. 23, 2 Eso me sigue, ¿no? Sí, sí, sí No, no, es que claro Construir ya las cosas me tardan un siglo Bueno, gano 45 de oro Que eso me va bien Ya estás ganando 20 más que yo Que yo estoy ganando 25 Ahora ya es pasado turno Budapest quiere porcelana Pues vale Y Tiro quiere mármol Ahora que vamos a hacer que no valga el mármol, ¿eh? Ruta anterior Son entonces guías, ¿eh? Yo pensé que era más temprano, tío Pensé que era más temprano Cierto que es verdad que empezamos a las ocho y pico Pues sí, coño, es una pena Así cuando pillamos un día que podemos ir ahora aquí hasta las tantas coño Y terminar esto ya Yo ahora lo tengo difícil, tío Es una M bien grande Bueno, último remedio es lo que hago, ¿no? La jugo como un jugador normal y ya está ¿Y a ti te pongo la IA? Ah, no, 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 no Bomba atómica y punto Te pongo la IA y... No, una de las malas lo puedo hacer de otra manera Mucho más divertido ¿Cómo es? Me alío con Inglaterra y te arroyo Sí, pero la mala de casa es que tú no puedes jugar la partida Tengo yo mi ordenador y no puedo jugar La pongo yo, te pongo la IA A ti y juego yo Qué mala leche, qué mala leche Sí, la verdad que ha sido un perro aquí, mal Pobreca de armas aquí Vamos a asignar delegados ¿Tú qué dices? ¿Fería Mundial? Fería Mundial sí, qué ponerle Eso no interesa a todos, eh Fería Mundial Es que mármol... Tú pérdidas ahora en mármol Y luego resulta que tú colonizas en otro sitio Y ahora en mármol ya te jode Por ejemplo Yo prohibir no soy prohibir Hombre, si quieres ponerle alguna Para llevarte bien con un DLS Ponerle un delegado o dos Pero cuando tengas varios, ¿no? Por ejemplo, tienes varios Pues le puedes poner siempre Alguno en otra cosa Pero no sé Yo te dije lo que yo iba a hacer Tú cojas como veas No, no me parece bien No me parece bien igualmente Porque tú imagínate Es que mármol Ahora mismo no hay Ahora mismo no hay Pero ¿y si hubiera? No, no, pero es que ¿Sabes quién tiene mucho mármol? ¿Quién, los ingleses? Sí, justo Podemos ponerle alguna Ya había puesto Feria Mundial ¿Tú cuántos tienes de delegado? Yo tengo uno Igual que tú Ah, vale, tú seas de Feria Mundial Pero cuando tengas varios Que tengas tres, cuatro o cinco Si ves que quieres joder a Arica Y que te interesa joder Pues le sumas también algunos Sí, 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 claro La prohibición Está más que claro Vale, pues yo nada más tengo una Así que es Feria Mundial Los samuráis se han quedado aquí al lado mío Son muy amiguitos Son muy amiguitos De las cosas Bueno, y eso para los 400 puntos Eso se merece una ovación Eso es Eso es Un poco más y voy a puntos igual que suscriptores Sí ¿Cuántos puntos tienes ahora? 402 ¿Y cuántos puntos tienes? 483 ¿Coño? Pues te sacas tantos puntos a ti ahora Si estamos jugando No Oye Hay momentos que coges Y das un salto Bien grande Pues las tropas Tienes que ser Las tropas son puntos Yo creo que también Como estoy haciendo tropas ahora Puede ser que sea por eso Mira pues Aceptaron Aceptaron Lo de prohibir El esto El mármol Sí El inglés Los lo jodieron bien Porque tenían mármol un montón Dijiste tú Si que si tenían mucho No He visto Uno o dos Me parece No Tienen varios Sí También Tienen como tres o cuatro Entonces ya Le atacaron de joder Dos de Grecia Uno y uno de Polinesia Son tres Portugal También tiene mármol Oh pobrecitos Tiene mármol Sí Veo uno No no Que es Así que tiene fío ¿Sabes por qué? Porque te querían comercialar contigo No No porque nada más Tienen un delegado Y lo comprometieron Para no Tiene mármol Así que De cagón Tiene que tener mármol Estaba claro Estaba clarísimo No se falta ni mirarlo Es que está clarísimo Los votos en contra Eran los dos de Inglaterra Y el de Portugal Eso es lo que tienen mármol Entiendo O sea Clarísimo Que no se falta ni mirarlo Son cosas que tiene que ir de ilusión Bueno Vamos a ver Este No queda nada más No se hace una granja No sabía que en el desierto Se podían nacer grancas Claro No sabía Se lo pregunta A los israelí Que han hecho auténticos vergeles En el desierto No Bueno Vale Pero Sí Bueno En el año este En el año 1700 y pico La verdad que está difícil Hacer una granja Así En el desierto Está un poquito Jodido Sí Sí Vamos a ver Hay que hacer algo De fronteras Y de No ya te lo estoy haciendo yo Fronteras y protección Las dos cosas No te hago Protección Y sin fronteras Jajaja Ah las dos cosas Ya Vale 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 Vamos a ver 7, 4 6 por aquí 49 Venga 19 Y 52 Vamos Anda que no se tarda en construir la fábrica de armas ¿Cuánto? ¿Cuánto se te pega? 52 49 No Pero eso debe ser que tengo baja la producción ahí No puede ser tan No puede ser tan Ni idea Sí Tiene que cambiar la producción ahí Cambiar los ciudadanos Por los ciudadanos a producir A los que produzcan más A los que den más dinero Más producción Estoy mirando a ver que puedo cambiar Y este que hace aquí No, no, no Este lo pongo aquí Samurai Inglés Tócate los huevos Samurai Inglés misma Sí, sí Esto es impresionante Con dos palabras La verdad es que si tiene un par de cositas Que tú dices Que tú dices Pero Jajaja No me estás contando Bueno De 52 Le pasa a 41 Entonces es que al final Tienes que ir moviendo tú Los ciudadanos ¿Eh? Sí Lo podrían hacer bien Vamos a ver Hombre Aquí me daría más oro Que no tengo producción No Esto está bien Esto está bien La comida me hace falta Este está bien Vamos a ir a la siguiente ciudad Cuando vayas a pasar el turno Avísame Porque estoy mirando aquí Yo los ciudadanos Para el despiste Tengo dos de mosquete Ballesteros Dos piqueros Otros dos piqueros Otros dos piqueros En posnaña Unos hombres de espada larga Al despiste Estoy igualando la fuerza De los De los De los De los ingleses Yo A la boquita Callando como los chinos Me estoy parapetando Aquí Estoy poniendo bien parapetado Miedo Miedo me das Miedo me das Miedo me das Miedo me da Un parapetado Ah Mira Los Generales Te dan también Un fuerte También Dice Ciudadela Más en la fuerza defensiva Bonos de 100 Para todas las unidades Que se encuentran En esta casilla Todas las unidades enemigas Que terminen el turno Al lado de esta casilla Reciben 30 de daño No se acumula Con otras ciudadanas Las fronteras También Para rodear Los consumidores Tú no lo has visto Yo lo utilicé Por ejemplo En Asiria Para recuperar Terreno mío Le puse un fuerte Y lo puse En medio de Bueno Casi al lado De su Frontera Claro Entonces me comí Territorio de él Como El fuerte Que La fortificación Pues más o menos Debe de ser algo parecido Y va muy bien Para recuperar Terreno Que te hayan quintado Ilegalmente O sea Dejalo así Ilegalmente De manera No muy ilícita Vamos a decirlo Sí Me ha gustado más Esa expresión De manera No muy ilícita Es que es lo mismo Pero en términos De De política Susa ilícito Bueno aquí Ostras Aquí necesito En Casa Blanca Tengo problemas De De comida Bueno a ver Aquí en Tanger Ya lo he movido Y me queda La última Que sale Yo entiendo Por qué Este está aquí Diría mejor aquí Pues yo paso turno ¿Cuándo lo estás subiendo Tú lo de la Yo ahora Los estoy subiendo Los martes Los martes Claro Claro Llegó el día 1 Y dije Mira estoy cansado De ir siempre El mismo día Siempre De la misma serie Y dije Voy a cambiarlo Por lo menos Mira para hacer algo Diferente ¿Sabes? Que cuando ya tienes Tantas series Y que no terminas Ninguna No sabes que hacer Yo ya termine una Ya A ver si Dios quiere Termino todas Yo quiero terminarla Yo en mi canal Quiero terminarla No sé cuándo A ver No sé cuándo Pero quiero terminarla Quiero tener Por ejemplo 5 o 6 Termino una Meto otra Ahora tengo que meter otra Por ejemplo Por la de Game de String Así Pero quiero tener siempre 5 o 6 Lo que varían O sea La misma cifra Pero que varían la serie No sé si me explico O sea Quiero tener como otros Que tienen hasta 30 series abiertas A ver No Quiero tener 5 o 6 Pero esos 5 o 6 Que varían Si robo una O ahora meto otros juegos Por el Otro juego Otra campaña Algún juego que estés jugando Para la Game de String Por ejemplo Así Así como lo que yo soy yo No Yo no lo tenía De serie Es 3 o 4 Y a lo mejor Subir Pues de 4 Tiene ahora muchas más Que tiene como unas 8 Sí, sí No Por eso quiero Quiero empezar a Finiquitar series No meter ninguna más Hombre, sí El Hearthstone Que metes algún vídeo Etcétera Por ejemplo Vídeo de abrir sobres Que abrí el anterior día 15 sobres Para que vean Las cartas que pueden salir En los sobres Cosas así Una partita Del dotador O algún review Pero poco más ¿Eh? No Mi intención es eso Finiquitar series Dejar por ejemplo El Football Manager El Héroes El Civilization O el Crusader Kings 2 O ir alternando Por ejemplo Y alguna cosa Y así Ir haciendo temporaditas De una serie Metiendo algunos Dos juegos nuevos Porque si no Al final Te quedas en un bucle De ahí Siempre Agregando siempre Lo mismo No, no Yo Se lo tengo Claro Yo sé que En mi canal Yo de mi canal Tengo unas cuantas personas Que me siguen Solo por el Total World Tengo series Y yo lo siento mucho Especialmente Especialmente Todas las mejores Recusiones Que están teniendo Ahora mismo Y lo tengo claro Que mi canal Va a ser O sea Estrategia Y pico Voy a picar un poco De la aventura Y picar un poco Lo que es el rol Y estrategia Sobre todo Y picar un poco Rol y aventura Pero en variedad No voy a hacer Solo Total World Como otros canales Ni nada Oye Porque ya ves Ya eso ya hay O sea Que quieres Total World Y hay canales Solo Total World Además te puse Unos cuantos De memoria Que son Solo Total World Porque ya Eso ya está Y además Es el público Ya está Ya está captado Que vas a captar Tú muy poco O sea A mi eso no me interesa A mi me interesa Me interesa Me interesa Me interesa Como en GameDesticon Que es verdad Que ahí me interesa Lo está subiendo Me interesa Está subiendo Pero Bueno Es una serie De juego Que está bastante divertido Pues mira Pues me ha ido bien Con ese juego Me fue bien Ahora Tengo estas reproducciones Ah nada Lo del GameDave Tycoon Eso ha sido Tan pisoqueado Tío Me han pisoqueado Me han pisoqueado Un poco La verdad También Pero bueno Que tampoco me importa Porque a su vez Yo ya Ya la verdad Estaría subiendo Tal vez que subiera Yo me imagino Pero aquí quiero decirte Que Total World Por ejemplo Es un nicho Que te haya cogido Ya en español Quiero decirte Que vas a hacer De lo que ya Todo el mundo Está haciendo ¿Entiendes? Si Sería nada No hace nada Claro Es que si soy un canal Pequeñito Si soy un canal Pequeñito Tengo que hacer Cosas que no Están haciendo Más gente Porque si voy a hacer Lo mismo Que están haciendo Los otros Que ya son grandes Pues entonces No te vas a comer Mucho Porque Si No Eso no No pero Quien sabe A lo mejor Nosotros nos hacemos Más grande Que ellos Hombre Dios te oiga Dios te oiga Pero Yo que sin partner Tampoco No tengo partner Ni nada Esta cosa es difícil Fíjate tú Lo que hace Que saque yo Lo que saque yo Del Empire Que saque fue del Empire El primero que saque Pero no vi Y todavía tiene 150 revoluciones Creo Si dices tú Loco Si no me equivoco Ese tiene Un poquito más Tiene una Cerca de 5.000 Si no me equivoco Te digo porque Lo vi hace poco En tu canal Tengo recetas Tengo fresquitas Lo vi hace poco En tu canal Y Pero vamos Que está bien O sea El tiempo que lleva Está bien No pero Te vas a reír En reproducciones Al mes Del último mes Del mes de enero El Fútbol Manager 2014 Está casi igualado Que las reproducciones Del héroe Anda Está bien Hombre Lo de fútbol Si sabes que en España Lo de fútbol Tienen tirones Yo te lo dije Lo de España Lo de fútbol Si pues Yo estoy flipando Casi todos son Sudamericanos Lo que me hablan Bueno pero si Miguel es lo mismo O sea El país hispano Me refiero A países hispanos Punto No España Si el país es hispano Portugal, España Todos los países De habla hispana América El fútbol Tiene un montón Eso está clarísimo O sea Claro el país Si porque Almo en su país Es desconocido Almo en su país No lo conoce Entiendes Pues en España Todavía Los juegos A lo mejor Lo conocen Y a lo mejor En su país No lo conocen En el juego O sea Yo le tuve que decir Ir a uno De donde podía comprar El juego Si no Lo tuve que comprar Por internet Y Bueno Alejandro Ya no nos envía pieles Oh no No tengo pieles Oye pues Ahora lo de los tintes Si Te va bien Si Tu necesitas algo Voy a ver si Necesitas algo Espérate un momento Que te voy a chequear A ver No 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 tienes nada Que me quieras Bueno Te paso los tintes Y ya está Todo así Voy por ti Y mañana por mi Hombre Si quieres Tienes hierro Tienes hierro No Tienes un montón De hierro Fue Si De lo tengo 10 Va Te doy 5 No Dejate el hierro Si me hace falta De te pido Si me hace falta De te pido Tranquilo Porque quiero dar más hierro Ah claro porque te cuentes que está en el desierto que tiene un montón de hierro claro es que tiene una casilla que tiene así de hierro niño 5 o 6 de esa que está en el desierto que tiene un montón de hierro. ¿Cómo ves que tiene tanto hierro? Te lo ponen aquí tío la gasta sale y pasa por encima es un 6 de hierro niño, claro porque si tienes 10 la que te queda esa casilla, yo me la quería coger para mí pero como pensé que iba a poner ahí de la ciudad digo bueno iba a comprar ahí dos casillas y quedarme con él, me va a comprar exactamente dos o tres para llegar ahí a hierro. Sí pero desde Varsovia te, ah no, desde Blue Club. Claro, desde la otra, desde Blue Club, voy a comprar un par de casillas. ¿Te hubiese llegado? Sí. Son DS me parece hasta que podíse limitar. Sí, sí me hubiera llegado. No, no, o sea compro y esperas y compras, o sea no inmediatamente, entiendo. No, no, pero me refiero que es para explotar con los ciudadanos. Sí. No, creo que me faltan ciudadanos, está claro. No, pero no me has entendido. Si tú estás en la ciudad para repartir los ciudadanos. Sí, ¿qué? Los ciudadanos como muy lejos se pueden ir a tres casillas de la ciudad. Si el hierro lo tienes a cuatro nunca lo podrías explotar y nunca tendrías ese hierro. No, porque hierro pasa tío, hierro 7-1 me parece, aunque no lo esté en un trabajador, me parece. O lo tienes que explotarlo también con un trabajador. Espérate, mira, voy a hacer la prueba. Haz la prueba González, ¿tú entras ahora ahí en esa casilla? A ver, eso. Ah, pues sí, se te une directamente. ¿Eh? Ah. No hace falta explotarlo. No, la experiencia es un grado ya va. Pero el lujo sí. El lujo sí. El lujo sí. El lujo sí. Pero luego cereales, trigo, todo eso no. Se te une. No, no, lo sabía yo. Mira, algo nuevo, algo nuevo. Lo que sí puedes hacer, por ejemplo, en el trigo, si pones por ejemplo encima del trigo una granja, a lo mejor esa granja y le pones un ciudadano, te da más alimento, porque tiene una granja sobre el trigo. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Puede tener bonos, puede tener bonos con mejoras que le haga, y cuando poner un ciudadano se aprovecha del bono. Pero te pasa ya el alimento y el hierro sin tener ciudadanos encima. Son cositas que hay que ir aprendiendo. Es que la experiencia es un grado y eso se nota. Eso no se nota. Es lo mismo. Bueno, en dos turnos ya, bueno, en cuatro turnos ya termino las murallas. Por fin. Veo muy tranquilos los ingleses, eh. Sí, yo también lo veo tranquilito. No sé qué es lo que les pido. Yo estoy viendo que los ingleses dentro de poco entran en guerra y a lo mejor no es contra nosotros. ¿No? Sí, pero tienen todas las tropas aquí en la frontera conmigo, eh. Bueno, todas no, pero tienen aquí unas tres, tres, cuatro, ¿cuántos regimientos tienen por aquí? Bueno, ahora tienen menos, es verdad, tienen menos. Han quitado... han quitado... Es que es eso, eh. No, 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 no. Claro, tú piensas que ahora el rival que se les ha declarado ha sido Grecia. ¿Eh? ¿En la guerra? ¿Qué? No, pero... Ah, por el consuelo de... Exacto el mármol, etcétera, y... Sí, pero los griegos los tiene aquí arriba, es verdad, por el mar, los tres armales tienen los griegos ahí. Claro, y a lo mejor viene por ahí y... Ojalá. Bueno, no está mal, no está mal. ¿Quién quiere que te diga, ojalá? Ojalá. Ojalá. Yo creo que nos vamos a tener que ir despidiendo ahora, sí. ¿Ya? Sí, sí, sí. Ya toca, ya toca, lo siento, Inky. Ya sé que te gustaría... Yo por mí sigo jugando aquí hasta... Hasta bueno, hasta que se ya sigo jugando yo aquí. Andes alguna unidad menos, pero bueno. Ahí mientras no me ataque, va bien la cosa. Sí, tú ya has visto que se han puesto tranquilos, por algo será, eh. Hombre, porque tengo yo también 300 unidades, que te lo dije antes, también, defendiendo la frontera, no es tan fácil como antes. Sí, sí. Pero, por lo menos, los polacos se cansaron ya de que le estén dando aquí, le estén abriendo los ETs. Yo tengo, en cada ciudad, tengo tres, cuatro tropas. Ya. Bueno, bueno, esas que te dije, aparte de cada ciudad tengo piquero. O sea, en cada ciudad mía tengo mi piquero. Y aparte, esas ocho no hay regimientos que te acabo así. O sea, tengo un ejército bastante potente, en verdad. Necesito potentito, o sea, potentito para el tamaño que tengo en mi imperio. Para el tamaño que tiene mi civilización, que tengo seis ciudades, tengo un ejército potentito. Tengo que estar entre los, así, más, para el tamaño que tengo, me refiero. Que habrá gente que tiene más éxito que yo, claro, pero el tamaño que tengo nosotros ahora mismo de ciudad. Tengo yo, de civilización, tengo yo bastante... Uh-huh. Pues nada, pues vamos a darlo por aquí. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Niki Gaming TV y Gaming To Be Free. Y bueno, espero que te disfrutan tanto como nosotros de esta campaña. Y ya sé que ya sabéis que estamos tratando de terminarla porque, bueno, compañeros, habéis tenido también problemas a nivel personal y tal. Y no pudimos grabar tanto como nosotros hemos querido. Por cosas en el sur de Switch y Doel, de Switch y personal. Y bueno, pues... Pero bueno, que ahí la vamos terminando. Algún día la terminaremos. No os preocupéis, ya va quedando menos y algún día la terminaremos. Y bueno, y nada, que sigues todos bien. Y recordad darle a like, comentar y todo lo que queráis y todo eso, ¿vale? Y bueno, pues hasta el siguiente capítulo chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!